Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Gente que ha tenido que emigrar y que hacen su vida ahora entre nosotros en Garabanchel. A contrarrestar los discursos de odio, racismo, la xenofobia. Es por ello que estamos hoy aquí en esta actividad, esta decimosegunda edición de Poesía a este lado del río. Es que no oyes sus murmullos en el silencio, él no se inclinará ante ti. Yo que viví la intensidad de tu oscuridad, yo que renací de tus cenizas al amanecer, yo que ahorqué la tragedia y la enterré por ti en la madrugada. Yo te esperaré siempre noche, para tomar lo que te queda, antes de que mueras en los brazos de nuestra soledad. Lo que yo vengo buscando Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca devastada su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. Hemos pasado de la lucha de clases a las clases de lucha. Llegué tarde a mi segundo suicidio. Se encontraba bien, pero se perdía mejor. No consigo ser un domingo más. Ya no voy rápido ni al festival de cortos. La sombra de tu pañuelo evitó que fuera una despedida. En esta vida pasas de no tener nada a perderlo todo. Tierra, tan solo tierra Tierra desnuda y alegre Así fue, poco a poco, actuando el silencio. Aquel hombre genial, desde su escritorio, supo que aquel matemático incansable decidió construir un lenguaje impecable. ¿Por qué tenemos que comparar una imagen con mil palabras? Y una imagen y mil palabras no en nada, sino que en el alma. Lo que yo vengo buscando es tierra Viento en el olivar, viento en la sierra Viento en el olivar, viento en la sierra Viento en la sierra Y una imagen y mil palabras no en nada, sino que en el oivar, viento en la sierra